¿Qué tal compañeros? Y esta mañana hemos llegado hasta los exteriores del Hospital Octavio Mongrut Muñoz en el Distrito de San Miguel. Nosotros continuamos monitoreando la atención en los centros de salud. Hoy feriado, solamente se atiende por emergencia. Sin embargo, vemos a través ya de las cámaras de nuestro compañero Pedro Quispe que hay pacientes que están esperando alrededor de 20, 30 minutos para ser atendidos. Por favor, sí, podemos observar las imágenes. Ellos han llegado con alguna dolencia, sin embargo, pues de momento siguen esperando. Nosotros hemos conversado con algunos de ellos. Vamos a escuchar a continuación cuáles son sus declaraciones. Demora bastante en dar las citas. Y ahora ya después de dos, tres meses nos dan. Antes nos daban el módulo, pero ahora es este, como es por teléfono y eso demora. ¿La línea se satura a veces cuando ustedes intentan llamar? Así es, se satura. Y después también las medicinas, algunas faltan. Por ejemplo, estoy viendo a ver si ya ha llegado la medicina. Losa es para mi hija. Y en una botica privada, ¿cuánto le cobra? 29 soles está. A veces dicen que un médico, no más tiene que atender por... ¿Un médico? ¿Por cada especialidad? Claro, por cada especialidad. Las citas, como en todos los hospitales, demoran meses. Ya yo voy cuatro meses esperando y hasta el momento nada. Yo me atiendo acá. ¿Cuatro meses esperando para que le otorguen una cita? Exactamente. Hasta el momento nada. Presencial no se puede. Y todo tiene que ser por teléfono. Y ahorita de emergencia, que está mi esposa acá adentro, recién han comenzado a atender a las ocho de la mañana. Pero, ¿y qué pasa si me enfermo a las seis de la mañana? ¿Quién me atiende? Y de emergencia estamos hablando. ¿Qué hacemos? Porque cada vez que llamo, llamo mañana, tarde, noche. Y en ningún momento hay vacantes. Se acaban rápido. Sí, porque me dicen, espere en el puesto 200, pasa al puesto 150, 130, 100. Y cuando llego al puesto 1 que me van a atender, que me van a dar la cita, la supuesta cita, no, igual, no hay, ¿no? Lo que pasa es que no es una emergencia grave, es grada de 4 o 4, que venga el lunes por consultorio. Le dije, doctor, pero estoy mal, me siento con la garganta, la tos. No, me dicen, tienes que venir 20 de lunes. Doctor, hasta el lunes no voy a estar así, le digo. Pero me dicen que no, vienen hasta el lunes por consultorio, que ven el lunes, me ha dicho. Ahora, caballero, ¿siempre es la misma situación en este hospital? ¿Siempre se demoran en atenderlo? Sí, a veces también no hay citas, a veces citas de acá, te la citan acá un mes, dos meses, y no hay atención, ¿no? Yo que tengo, sufro de la próstata también, y no hay medicamento tampoco ahí. No hay medicamento. A veces tengo que comprar en la calle, ¿no? Y a veces ahí me... ¿Cómo le sale en la calle, el doble? 300, más o menos, hay el doble, más o menos. Los médicos están en este caso ahorita, todavía no llegan, todavía. ¿Así le han dicho? No hay medicamentos y me pueden atender porque no es una enfermedad de grave complicación. Yo pago los seguros para que me puedan atender y no atienden como es, ¿no? Así un señor vigile, de ser de edad, también, que ven el lunes también, le han dicho. Como hemos visto en imágenes, en su gran mayoría son pacientes mayores de edad, quienes esperan a veces tres meses, cuatro meses, para ser atendidos. Con esta información regresamos a Estudios Compañeros, gracias a los que están conectados a través de la radio. 91.9 de la FM, la radio con fe. También estamos a nivel nacional por Claro Televisión y Wilax TV.